Señoras y señores, última pelea a todo de la noche. Se enfrentan a tres rounds de 2 por 1. En el rincón azul del partido de San Miguel, Ignacio, Churi, Rodríguez, González, ¡Adiós! Y en el rincón rojo, del boxing Julio César Pazque de Navarro, ¡Miguel! Son tres rounds de 2 por 1. Arbitro de combate, el señor Alejandro Breglia. ¡Miguel! A él le salió con más gana. Me parece que... Uno, dos, tres. Buenas señoras. Sí, tres, siete, ocho. Nada. No, ya está esto. Fuera Fue la última pelea Amateur Ganador por knockout A los 59 segundos Del primer round Miguel Miguel Guau